Lunes 31 de Agosto 2020 Yerco Pablo, sea bienvenido a La Revuelta Este nuevo capítulo, octava versión Que estamos en esta conversa que estamos llevando todas las semanas Por intermedio del Youtube, por intermedio del podcast en Spotify Y una cantidad de otras plataformas ¿Cómo estás Yerco Pablo? Puta la raja weón, estoy súper bien en realidad Esto de tener cuarentena media y poder salir Me ha significado un importante aumento en mi calidad de vida weón Puedo salir a caminar weón Vuelvo a tener las pernitas más gorditas Porque las tenía más flacas que la cresta weón No, bien weón, bien, bien, bien A pesar de que igual me carga esta weón ¿Cómo es el sistema que está ahí en tu zona? O sea, bueno, tal como tú sabes Podemos salir a trabajar Pero no podemos salir el fin de semana Pues weón, bien esclavo Pero como yo tengo la ventaja de poder trabajar en la casa Bien, sin ningún problema Entonces, en el fondo para gente como yo La weón me ha significado bastante bien Porque puedo salir Pues yo he caminado harto, he aprovechado caminar Me he pegado unos piques al centro weón Puta, como siempre Muy feliz de poder hacerlo Pero muy enojado porque me carga la manera en la cual están haciendo esta cuestión De todas formas Sí, claro Bueno, con esta cosa que puedes salir a trabajar Pero no el fin de semana Y ahí se empiezan a cruzar los argumentos Podemos ir al mall Pero no podemos ir a votar Contra todos los que dicen que debemos correr el plebiscito Y una cantidad de cosas que vamos a hablar en este podcast Oye, Jerko, ¿cómo has visto la calle? ¿Hay mucha gente? ¿Cómo está? Hay gente, pero lleno de gente Bueno, anda, tú vay al centro Y todo el mundo con mascarilla, por supuesto La mayoría de la gente está usando mascarilla Todos los locales en el centro Los que están abiertos están llenos Me deprimí un poco, sí, negro Porque, ¿cachai? Que cerca de Plaza Italia El barrio ahí Donde está Las Tarrias, ¿cachai? Harto negocio cerrado Feo, está todo rayado O sea, mira Yo de verdad Me deprimí un poco Porque son lugares que uno ama, negro O sea, son lugares donde uno va A chupar con los amigos Y, pucha, de repente encontraste con todo cerrado Yo creo que nos va a costar Volver a tener noche Eso pienso yo Además que esto sigue Pues estamos en toqueque O sea, la cantidad de medidas antinoche Son enormes, pues, güey Entonces Oye Me deprimí, me deprimí un poco, güey Ha comenzado en algunas partes El desconfinamiento O sea, el fin de semana Se hicieron algunos Anuncios sobre eso Pero, ¿sabes qué? Yo he seguido Y he intentado seguir la línea De verdad Como un alto Como paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro No sé en qué paso estoy Y hoy día O sea, estos días salen Algunos lugares Cambian de paso Y no están Las mismas condiciones Que dicen En el papel Entonces Siento que están improvisando Por ejemplo Ahora van a poder abrir Los restaurantes Que tienen parte de afuera Que era algo Que no se podía hacer Entonces Este fin de semana Se avisa que sí Entonces Siempre me da la sensación De que están freestyleando Están tirándose un freestyle De que haya pasado Depende de lo que vaya pasando Sí, estos son buenos Para improvisar De hecho Yo no he encontrado Ningún criterio claro De cuando una comuna Pasa al paso dos Por ejemplo Que ya no Cuando tal porcentaje De la comuna Esté contagiado Se puede volver Por ejemplo Un criterio duro así No lo he visto Y por lo mismo Para todas estas improvisaciones Que decís tú Porque en realidad Es como ¿Por qué? ¿Cómo y por qué Uno pasa De un momento De cuarentena Al otro? Es difícil De entender Igual Ahí el colegio médico Ha tratado De pedir los datos No lo han logrado Por lo que entiendo Yo lo sigo harto En Twitter A los chiquillos Y a las chiquillas Y Los datos Están bien escondidos Entonces Es como bien El gobierno dice Que ellos sí Hacen el seguimiento Y el proceso Y que confían en ellos Es como Yo digo Cuando pasa uno Cuando pasa otro Oye pasó algo Bien llamativo En la semana ¿Qué pasó? No sé si viste A Carter Con la Con la Alcaldesa Maipú ¿Cómo se llama? La Cati Barriga La Cati Barriga Sí, ¿qué pasó? Que el día El día martes El protocolo Cambia el miércoles Los miércoles Dicen quién sale O quién no sale De la cuarentena Y el El gobierno Lo hace el miércoles Y Carter Y Barriga Lo hicieron el martes En sus redes Pero es que Bueno, o sea La Cati Barriga Ha sido principal Opositora del gobierno También ¿Por qué está ahí? Además que la Cati Barriga Nuestra primera A mí hay que decir Que la Cati Barriga Maneja muy bien El tema de la comunicación Pues si es que Igual viene de la tele ¿Cachai? Ella tiene Tiene como ángel Y esta cuestión De atraer a la gallapo ¿Cachai? A mí me carga así Debo ser sincero No me gusta Por otros motivos Que son más administrativos Tiene la cagada En la comuna Eso dicen Pero más allá de eso La Cati Barriga Se tiró bien en contra ¿Te acordáis Del ministro del interior? Al principio de esta cuestión Y después tuvo una pelea Con el intendente Hace un rato Con el intendente Oye Y cachaste que Que Carter Han salido unas fotos De él así como estirado Así como con Como con cirugía plástica Así como el Como el Yo vi Yo vi eso en vivo Debo decirlo Y de hecho Volví a ver la tele Así como dije Loco Pero espérate ¿Qué pasa? Porque está como con botox O se hizo algo Pero está muy mega estirado No solo Después los memes Lo han exagerado Absolutamente Eso no hay nada Que decir Pero en la tele En la tele se veía Raro Estirado Así muy estirado Y muy redondo Era como una máscara Esa que usáis Para ir a las manifestaciones Que son una foto Del candidato Del que sea Con los puros ojos Abiertos Muy raro Loco ¿Por qué nuestros políticos No se hacen cirugías Plásticas decentes? Pues weón No Esto no está bien Por último Ya gobiernen mal Como lo hacen Pero cirugías Plásticas decentes Por favor Es demasiado ¿Cómo te están Aguantando estos weones? A mí me llamó la atención Eso primero Y también me llama la atención El paseo En cierto modo Al gobierno O sea Saltarte el conducto En cierto modo Que ella lo anuncie No estoy seguro Si ella lo anunció En TikTok Pero yo La noticia de él La vi En sus redes Sociales De alcalde Carter En Twitter Entonces Con un videito Y yo decía Pero ¿Por qué? O sea Me puede caer mal El gobierno O pensar que lo está haciendo mal Pero yo sigo creyendo En seguir los conductos Regulares del proceso Sobre todo ellos Que son pro gobierno Yo estoy de acuerdo contigo Pero es que esto Demuestra la pérdida de poder Que tiene la moneda En este minuto Por negro Si es que en realidad No los pesca nadie Están todos esperando Que Piñera Vaga Termine su mandato Y punto Para poder poner a la vino A quien quieran poner ¿Cachai? Entonces Yo creo que esto Te muestra un poquito ¿Cómo funciona esta dinámica Del poder al interior Del gobierno Y te dais cuenta Que no tienen piso Para hacer prácticamente nada Que hasta un par de alcaldes Salen y desafían A la autoridad En este sentido Y no solo ellos dos Hasta Codina ¿Tú te acordáis que Codina Además puso por las cuerdas Al mismo parlamento Cuando decidió En su organización de alcaldes Hacer el plebiscito ¿Vos te acordáis? Que al final Eso decarten Que finalmente El congreso Se lo pasan por el bolsillo Ah pero es que Sí en realidad Lo que pasa es que No quise ser tan sobés Por negrito Digo tanto carabato Que me da un poquito Un poquito pudor Un poquito pudor Se lo pasan por el bolsillo Lo vamos a instaurar Como una nueva Vamos a hacerlo Hashtag Se lo pasan por el bolsillo Sí Oye y el cuadro Sabes que Hay una cosa que Yo estuve mucho En las manifestaciones Estuve fotografiando Tú ya sabes Y algunos de los que no escuchan También Estuve harto en la calle Y dentro de eso Hubo una acción Mega Ultra Hiper Criticada por la derecha En algún minuto Calificada de fascista Que era El que baila pasa ¿Cachai? Yo lo vi en la calle Me pareció siempre chistoso Solo vi Una vez Que una niña Se puso a llorar Dentro del auto ¿Cachai? Porque le dio un poco de miedo A esta turba Que le gritaba a la mamá El que baila pasa Alrededor del auto Pero las otras veces Fue de los choferes Muy simpáticos Muy chistosos Nunca vi cobrar peaje Nada Y ahora que lo hacen Los camioneros Porque los camioneros Lo hicieron esta semana El que baila pasa Con su paro No Me estáis diciendo Que hicieron lo mismo Son poco creativos Estos hueones ¿Por qué? ¿Por qué? Copian la idea De la oposición Hicieron el que baila pasa En el sur Y la derecha Se queda callada Hoy día no lo encuentra Fascista Los camioneros Lo hacen todo bien Una marcha pacífica Salen en cuarentena Están En toque queda afuera Están haciendo asados Están haciendo carretes Están haciendo fiestas ¿Tapan la ruta 68? Tapan la 68 Tapan alguna del sur Incluso el ministro París lo dice En algún minuto Con el tema Que no dejaron entrar Pasar alguna ambulancia O tuvieron dificultades Tuvieron que desviarse Y se transforman En el brazo armado Del ejecutivo Para presionar El legislativo Claramente que sí Por neutro Si esta cuestión A ver Pensar que este paro Camionero Es contra el gobierno Es una pelotudez De partida Es un UDI Sergio Pérez Muy cercano A Barri Selberg Muy cercano Al ministro Pérez También Y claramente Creo que comentamos En algunas revueltas Anteriores Que la derecha Está apostando Por agudizar Este conflicto Y agudizar Todos los conflictos Probablemente En pro de poder Hacer un proceso Constituyente Que sea favorable Para ellos ¿Cachai? Y aquí se observa Claramente Como el gobierno Básicamente Un agonista Del paro De los camioneros O sea No se están poniendo Como una contraparte Del paro De los camioneros Sino que Parece ser Que lo están De alguna manera Usando ¿Cachai? Con esta idea De entenderlo Porque igual Seamos sinceros O sea Efectivamente Hay una base material Para hacerlo O sea Que tú No puedas transitar Tranquilamente Por un periodo Creo que Es un techo Como 30 kilómetros Negros Donde no pueden Porque pasan cosas Etcétera Y no están muy seguros Se entiende ¿Cachai? Se entiende Que la gente Alegue Pero eso no significa Que podáis tomarte La 68 Que podáis Que podáis meterte La legislación Por el bolsillo Le llaman Le llaman El triángulo Las bermudas A esa zona Ahora yo Le he preguntado A un par de camioneros Si están así Y me dicen Que no están así Como No están teniendo miedo Más miedo O sea Miedo da Me voy a dudar Que te pase algo Eso es indudable Pero hay mucha gente Muchos camioneros Que tienen mucho más miedo De ir al norte Con el tema De los narcos Que nadie habla Que son intocables Pero además de eso Que cuando le roban El camión Los dejan en la ruta Tirado En una ruta Donde no hay Pueblos cerca O sea Tenéis 200 kilómetros Tenéis 200 kilómetros Sin territorio Entonces Hay muchos también Que dicen Bueno Y también hay varios Que no se han sumado Por lo mismo Porque creen Que solamente están apuntando A una zona Y no a un problema país Ahora En una zona Mega militarizada Lleno de Paco Lleno de helicóptero Que siga pasando Me parece Rarito Oye negro No tenéis idea Que pasaba esto En el norte También No tenéis idea Me desayuno con la idea Pero mucho más ligado Al narcotráfico Ya Ok Bueno que al narcotráfico No los tocan El pueblo mapuche Es fabuleable Pero no los narcotraficantes Es raro eso En todo caso Oye Te iba a decir Que a los narcos No los tocan Ni en las poblaciones Por negro Los narcos Hacen lo que quieren En las poblaciones Lo dijo Germán Codina Incluso en la entrevista Que escuché de él La clave El lunes pasado Oye Hay dos cosas Que quiero decir Una primero Es que Me llama la atención El tema El que hoy le pasa Me llama la atención El corte de los suministros El corte de lo que viene Porque el paro No lo han bajado No son tantos camioneros Perdón Dueños de camiones Principalmente Porque es una Es una medida de presión Si fuera de los camiones Podría ser un paro Perdón De los camioneros ¿Cachai? Pero no es de ellos Particularmente Pero Hay un tema Bien llamativo Que es Un video que vi Que me dio mucha vergüenza De unos camioneros En el sur Donde salen Con un ataúd ¿Ya? Con un ataúd Bailando Y termina Haciendo una alegoría De la muerte O de los fallecidos Con el tema Y se termina metiendo Uno de los camioneros Dentro del ataúd Y todos riéndose Enlazados Y todos carriendo Al lado ¿Cachai? O sea Me parece De una indolencia Con más de 15 mil Fallecidos En Chile Hacer ese tipo De mofa Porque hay muchos De ellos Que dicen Que bueno Que no existe No existe el virus También viene de ahí Y están directamente Ligados al rechazo Entonces Yo digo ¿Cómo? O sea ¿Cómo? ¿En qué están? No Es francamente Una falta de respeto Yo creo O sea Es verdad Tener Es indolencia Como decís tú Pero hay que decir Que tampoco Es que uno espere Mucho de un gremio Que se vendió A la silla por negro ¿Cachai? O sea Yo no espero Enlazados camioneros Lo que sí Quiero dejar súper claro Yo encuentro Que si quieren manifestarse Está súper bien O sea Es como Yo creo que Es un derecho de todos Si lo que a mí Me llama la atención Es que aquí Como que si vos Sois del rechazo Si irís camionero Te podís manifestar tranquilamente Y si no erís De esas posturas No podís manifestarte tranquilamente ¿Cachai? Eso es como Lo que yo encuentro Que está mal No tanto que Que aleguen por lo que quieran Tienen todo su derecho a hacerlo Pero el trato desigual Es complicado Recapitulo Porque quiero hablar De todo lo que vais diciendo Pero recapitulo Otro link Que me tiró Un poquito más atrás Es Yo he escuchado Varias veces en La Pobla O los amigos O el entorno de las barras Sobre todo Que si alguna vez Quieres hacer una denuncia Porque hay algunos teléfonos Que son libres de datos Directamente tú puedes llamar Y puedes no decir tu nombre Y decir En la esquina venden Lo que se dice en La Pobla Es que si alguna vez lo vas a hacer Nunca lo hagas de tu teléfono Nunca lo hagas de tu teléfono Y nunca De los datos Porque Se filtra Quien fue O sea Los Paco O no sé Investigaciones O Paco Deben estar a cargo de eso Metinca más Paco Deben filtrar esos datos ¿Cachai? Entonces en La Pobla Se dice que por eso No llegan tampoco Porque el Yerko llama De su teléfono Y queda casado ¿Cachai? Entonces nadie quiere Inventarse con los nazcos En tu pueblo Es complicado Un poquito de susto Un poquito de susto Oye Y al respecto de eso Sobre lo que acaba de mencionar El viernes No estoy seguro Si el viernes o el sábado De esta semana De la semana recién pasada Hubo una manifestación En En dignidad Multitudinaria Entre comillas No sé 300, 400 personas Según lo que se decía En las redes sociales Fue duramente reprimida Duramente reprimida Y cuando termina Esta manifestación Se disuelve Pasa la caravana Del rechazo Tranquilo Tranquilo No pasa nada Lo mismo que tú acabas de decir Lo mismo que tú acabas de decir Que los camioneros No, los camioneros no pasa nada Pasa nada Pueden manifestarse Pero los demás no pueden Oye Lo que me da risa Es que yo Tú sabes que yo sigo Algunos vlogs de derecha Así extrema Para ver Y de verdad Se quejan de que De que no los dejan ser De que De que De que son De alguna manera Censurados Es como José Antonio Kast También que también se queja De eso Cuando le hacen funas Por ejemplo Que yo por supuesto No estoy de acuerdo Y encuentro que A esta gente quejan La hablar Esa es mi opinión Porque dicen Cada cosa Que es interesante Digamos que muestren Lo que opinan Porque si no No sabemos Y tienen toda esta cosa Para victimizarse Pero me llama la atención Como de verdad Como que dan vuelta Tienen como una visión De la realidad Como al revés ¿Cachai? O sea Todos los datos Van por un lado Tú lo miráis ¿Cierto? No salen las noticias Tampoco Es cosa de Como tú decís Vais a Plaza Italia Miráis la carabata El rechazo Me tocó también Una vez mirar Y de verdad Que los carabineros Poco menos Que la escoltan Incluso en pandemia Por negro ¿Cachai? Y pasó algo similar Con los camioneros También Los camioneros También Digamos que no sufrieron Ningún tipo De animalversión Explícita De carabineros ¿Cachai? Oye Jerko Con respecto a eso Bueno Entiendo Y me pasa lo mismo Creo que siempre dan vuelta De alguna forma Acomodan la realidad Para el otro lado Y dentro de eso Siempre me llama la atención Que llamen A los de la prueba Y a la gente Que anda en la calle En las manifestaciones Le llamen orcos Los orcos Ah los orcos Si vos Le llamen los orcos ¿Cachai? Porque No han visto la película No sé yo Las líneas No cachai Y hay otros que Hablan Como de la gente Del imperio Como que ellos son Del lado de la fuerza Hay afiches Como los rebeldes Weón Si loco Yo digo Loco ¿Qué pasa? Apoyando una constitución De dictadura Weón Y se creen rebeldes Luke Skywalker Así Oye Tocas un ney Lo debo decirte Si somos orcos Vos soy un puto Tujai Weón Un puto Tujai Con la cama De mano En la plaza italia Weón Si soy de los grandotes Soy de los grandotes Un puto Tujai Weón Vacampo Weón Soy ese que mata Que mata En la primera película Que le corta la cabeza Que se pitea No, no le corta la cabeza Se pitea al Al bueno A de los buenos ¿Te acuerdas? Se llama Al de Gondor A Boromir A Boromir Soy de ese tipo Si Y yo cacho que No se Gente como Atria por ejemplo Es como el rey brujo De Angmar Weón Así Un locarteniente De Sauros Podríamos hacer Una línea de eso Yo creo que Todos tienen Sauros En un par de semanas En un par de revueltas Pero además de eso No va a seguir Como análisis De desarrollo social Hoy día se ganaron El odio De mucha gente Hay mucha gente Que está pidiendo Apiedrearlo Y no se entiende Que son los dueños De los camiones Más no los camioneros En particular Pese a que algunos Si están con ellos Eso es indiscutible Pero hay otra línea Y está bien Pero bajo las condiciones De cuarentena De toque de queda De estado de excepción Que hagan Las manifestaciones Y que nos amenacen Con dejarnos Sin suministro Cuando estamos encerrados Creo que es de una Es de una maldad Bien tremenda Y además de buscar El regismo negro Porque lo dijeron Explícitamente Porque uno puede pensar Que estos tipos Ya vamos a dejarlos A todos sin medicamentos Sin arroz Guajajamos Acamoa casi en su En su Ellos serían así Estarían en Gondor Porque ellos son Los representantes De la lupo ¿Cachai? Aquí el jefe de camiones Es como Gandalf ¿Cachai? Entonces estaría Y Gandalf con su concilio Diciendo vamos a dejarlos O sea todos sin medicamentos Pero no Estas cuestiones explícitas Lo dicen en la tele Y lo otro Te acordé que te contaba Recién que yo considero Que esto es del gobierno Básicamente Y lo que más Lo reafirma Es el petitorio De estos tipos Porque estos tipos Están pidiendo Que todas las leyes ¿Cierto? Que el gobierno Trata de sacar Y que ha tenido Harto problema En el congreso Donde dicen que La oposición Es obstruccionista Y un montón de cosas más Bueno Su petitorio Es básicamente El plan que tiene El gobierno Para la seguridad pública ¿Cachai? Que son leyes Bien complicadas De las 13 medidas 10 son del gobierno Claro O sea bien llamativo Hay algunas Que son Todas tienen que ver Con aumento de penas ¿Cachai? Con aumento de penas Por negro Yo quiero decir algo Bueno El aumento de penas Para efectos del crimen Propiamente tal No funciona muy bien O sea tú puedes ponerle penas Enormes A un asesinato Punte tú Y la gente Se va a seguir matando igual Porque la ley No está hecha Para prevenir La ley está hecha Para castigar ¿Cachai? Entonces En este caso en particular ¿Cierto? En este caso Hay varios ejemplos A nivel mundial Donde pasa eso Por ejemplo Los estados de Norteamérica Donde Donde está El derecho A matar a alguien El derecho a la muerte Cuando O sea El castigo como muerte Se siguen asesinando Igual persona No te da miedo Que te vayan a matar Si te pillan Da lo mismo ¿Cachai? Y de hecho Es mucho más alto En algunos de esos lugares Para efectos de la justicia criminal Esto no sirve para prevenir Porque en otros temas Sí Por ejemplo Si le ponéis pena alta A la colusión Y cárcel efectiva Y eso Probablemente No se coludan Pero en este caso Que estamos hablando De justicia penal Es muy difícil O sea Fíjate que cuando Prohibieron el alcohol En Estados Unidos O la misma prohibición De las drogas Con la cual yo estoy Súper en desacuerdo De las drogas De dientes legales Lo único que genera Es crimen y mafia ¿Cachai? Entonces El piritor Y los camioneros Va totalmente en consonancia Con esta cosa Mea fascista Que yo te estaba Que hemos conversado A lo largo de estos programas Negros ¿Para dónde va esta cuestión? O sea Estamos en una cuarentena Que está estructurada Muy fácil Te recuerdes Que tenemos Que queda negra No podemos salir No tenemos libertad Y por otro lado Tenéis todas estas leyes Que lo que quieren es Que sea más fácil Que a ti te agarren Y te metan preso Por 10 años Por estar manifestándote En el fondo O sea Es una jugada bien doble Oye Y dentro de eso Contra los camioneros El tema de La Fogata La hoguera Las barricadas No corre No corre La ley La ley Que nos da duro A los del otro lado A los que estuvieron A los que se estuvieron Manifestando En las actividades Donde sí Hubo este tipo De actos Y de eventos Para el otro lado Los Pacos Hay fotos Hay fotos Hay imágenes Hay videos Donde están los Pacos Compartiendo Con la barrica Y mismo Yo no he visto esas fotos Pero claramente No me extraña para nada No me extraña para nada Lo que sí hay algo acá Que me parece interesante Y es que En otras circunstancias Los camioneros No habían generado Tanta animadversión Por parte de la galla Por parte de la gente Yo lo que he visto Unánimemente En redes sociales No veo tantas Pero lo que he visto Es que los camioneros Han ganado el odio De la gente Y yo no sé Hasta dónde Una organización Gremial como esa Puede subsistir Tan fácilmente Si es que la gente Le tiene tan mala Porque como tú decís Pueden ir a agarrarlos A peñacazos Pegarles Lo que es una lata Porque yo creo Que estos dirigentes En su vida Han andado en un camión Al final Los que van a pagar Este tipo de manifestaciones Más violentas Si es que las hay Van a ser los camioneros Las personas que están ahí Arriesgando el culo Cruzando por la Teucanía O como tú me decías No hacen cruzando en el norte ¿Cachai? Hubo una marcha En el Perdón Una Sí Bueno Una manifestación Viste que están en la ruta 68 Ahí en Lobasqui Principalmente Y hubo una manifestación Del rechazo Que salió desde Viña del Mar Y fue a estar Con los camioneros Del rechazo Llegaron todos ahí tranquilos Lo dejaron pasar Adelante caballero No hay ningún problema Imagínate No hay control sanitario No hay nada Son camaradas Son los mismos Como te digo Aquí está la UDI detrás Sergio Pérez Es de la UDI Muy cercano Como te digo A los mandamases De la UDI Y a la manera En la cual la UDI funcione Y no es raro A mí no me llama mucho la atención ¿Y te llamó la atención Alguna de las leyes Que están pidiendo? ¿Tenía alguna por ahí Para que nos digáis? O sea Hay una ley Que es como De reparación total De víctimas de delito En la violencia rural Que es básicamente Que si les pasa algo Tienen un montón De regalías Les van a dar plata Indemnizaciones Etcétera Mantenen el sueldo Mantenen el sueldo Claro Aparte que hay que decirlo No todo el mundo sabe Pero Chiquillos Los camioneros Tienen caletas De regalías Ellos tienen regalías Desde el punto de vista Tributario Ellos Les devuelven Casi el 80% Del impuesto Que uno paga En benzina Por ejemplo Al mismo tiempo Declaran renta presunta O sea Pagan más impuestos Que tú y que yo O sea Menos impuestos Digo que tú y que yo Es un gremio Que de verdad Pinochet les pagó muy bien El haberse alzado Contra el gobierno de Lupe Y haberse aliado Con Estados Unidos Digamos Con la CIA Por ahí pueden venir Los miedos Tal vez a perder Las regalías En lo que viene Ahí debería estar el tema Un poco Ahora Yo de verdad Que encuentro ya Que no es un problema Que les den regalías En sí mismos ¿Cachabes? El tema es de qué se quejan Es como eso Es lo que a uno le pasa O sea Sí Ahora también ahí está Está el muñequeo De la desmantelación También del tren En la época de dictadura ¿Cachai? Que también O sea Danos a nosotros el negocio Somos los amiguitos Danos a nosotros el negocio Pero no te caes más trenes Por favor para Chile Porque Un tren Lleva Puede Reemplazar a unos 30 camiones Pues la pura pasada Claro La pura pasada Un tren son 30 camiones Aparte que es súper Desde el punto de vista Del desarrollo local Un tren ayuda mucho más Que un camión Por negro ¿Cachai? Tenía estaciones Hacen pueblos Hay desarrollo económico Turístico alrededor de un tren A propósito de eso Les recomiendo un video De Mayor Que sacó en la semana Que se llama algo así Como tren al sur Parece ¿Cachai? Que en Lágora Que es una página Donde hacen debate político Habla respecto del tren Porque él dentro de su proyecto Te acordás que fue Candidato presidencial Él tenía este tema Del tren Y había estudiado un poco El tema Y está súper interesante Se los recomiendo a todos Para que lo vean Vale Esto bueno Lo vamos a decir Nuevamente En las recomendaciones Del final del programa Pero igual anótenlo Igual anótenlo Oye Jielco Pablo Vamos Dejamos a los camioneros Un ratito Seguro que se va a pasar Demasiado Aparte que estoy chato Los camioneros Hablemos otra cosa Los camioneros Me tienen hasta acá Oye Jielco Pablo Bueno Todos los temas Que tenemos Los van a tener hasta acá En algún minuto Oye Jielco Pablo Aparecen nuevos candidatos En la esfera política De la derecha Seguramente ellos Se van a liar En algún minuto Pero hoy día Hay por lo menos Cuatro o cinco Candidatos de derecha Sale Matei Matei En la semana Diciendo que ella Está lista Para ser candidata Dispuesta Y que se acerca más A la línea de Kass Está Kass Kass Está Kass Se levanta El No sé El nunca bien Ponderado Longueira Es una momia Caminándose A esta altura Longueira Bueno después Tengo que hablar De Longueira Porque es muy importante Se levanta Kass Longueira Matei Tenemos esos tres Hoy día Directo Directo Ladín 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 Con poquito peso Porque se autoproclamó Que estaba dispuesto Nada de peso Pero por ahí Está pidiendo Le han entrado su mano Y la cativa rica Yo cacho que Podría perfectamente Echar a competir ahí Si se le da Porque maneja muy bien Los medios La cativa rica Maneja muy bien los medios Pero ella no Pero ella Es solo especulación Los demás de una u otra forma Lo han dicho Lo han dicho Bueno Ladín no Ladín creo que No se ha tirado Como candidato Pero todos sabemos Que es candidato eterno De la derecha Pero creo que Está como Alcalde en las condes El socialdemócrata Bueno por él Deberíamos votar Si Socialdemócrata Si usted quiere un país Como Alemania ¿Quería un país Como Alemania Negro? Yo si Ya vamos Votemos por Ladín Hagamos de campaña Gallo de pelea El gallo de pelea Nuestro compañera Compañero Nuestro compañero Joaquín Lavín Nuestro compañero Joaquín Lavín Compañero Joaquín Lavín Se maneja bien Se maneja bien No una máquina No quiere decir Si una máquina Levanta Levanta Un nuevo proyecto Lo que sea Pongamos luces Listo Las luces tienen que ser Iluminadas por el planeta Marte Con la luz que viene de Venus Y listo Hagamos yo ver Como decía Le traigo la nieve Puta que gasta plata En huevar Lavín Oye Si dejo a la alcaldía De Santiago Que verá De verdad a mi me asusto Hablando bien en serio Que estén en la moneda Quien sabe Que cosas va a hacer Vamos a confitar el mar Como decían en plan Z No sé No sé No tengo idea Pero bueno Tenemos estos candidatos Longueira Que te parece Longueira Que vuelva ayer Ay huevo Cuesta una mierda Es que Longueira Es un corrupto Un corrupto O sea Hay investigaciones Donde A propósito De la ley de pesca Y a propósito Del financiamiento Y local de la política Donde el tipo recibió Entre 700 900 millones de pesos A él O gente asociada A él Digamos De Soquimich Solo de Soquimich ¿Te acordáis? Como que Habían unos mails Donde le mandaban Casi redactar La ley Desde Desde las empresas Pesqueras O sea Esta cuestión Es caterrajismo Máximo ¿Cachai? Lo peor de todo Y me da susto Que en una de esas Votan por Longueira Y la gente O sea Porque imagínate Tenemos un presidente La gente votó Por un presidente Que Pucha De trigo limpio Nada Si el tipo Tiene ahí Todo un lío Con el banco De talca ¿Cachai? O sea Se robó un banco Para la casa Yo creo que además Podemos votar por Longueira Como pueblo Digo No yo por supuesto Oye Pero Solo quiero hacer Una excepción Longueira Hoy día está Por el apruebo ¿Cachaste eso? Si Primero O sea No es presidenciable Ahí estamos cometiendo Un error Pero lo que va Él va a presidente De la UDI Y por el apruebo Y por la constituyente Por la constituyente Pero además de eso Que quiere ser electo Para la constituyente Para la convención Constitucional Oye Tengo una acción textual ¿Te la puedo leer? Porque me voy a tres años Dice Le vamos a guardar Fiestas izquierdas No democráticas Si todos votamos a prueba Será una gran noche de unidad Todos celebraremos Y no habrá derrotado Si el país se mantendrá Mayoritariamente unido Ese es Longueira Oye Como tú decías Este Este loco ladrón Este loco que le dictaron las leyes Que le dictaron las leyes Sí Que además de eso Después se tenía que ir a retiro espiritual Porque la vida Porque tenía mucha presión Por no sé qué cosa Hoy día se levanta Como salvador del mundo Como salvador de esto Pero además de eso Yo con lo que leo Pensaría que él estuvo En plaza de dignidad Manifestándose Pucha Es que todos Negros Y todos estos Woody Lavín Y Longueira Son No sé Son unos camaleones Yo creo que No sé Yo no les compro nada En todo caso No les compro nada Son como el David Bowie De la política chilena El camaleón Camaleones Y en ese sentido Matei por ejemplo Fue súper clara Matei Puede no gustarle a mucha gente A mí en general Dentro del aspecto político Matei debo decir Como que me gusta escucharla A pesar de que es odiosa Y un montón de cosas Me gustó cuando salió corriendo Tiene unos memes Que le dicen He-Man ¿Cómo no mata He-Man? Para mí Como me recuerda He-Man Hay un video Donde sale corriendo con Bolt Y le gana Es un fenómeno Fue la raja eso Para el tema de este Y entonces Por ejemplo Evelyn Marei Alega contra Lavín Le dice Oye pero ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo estás haciendo esto? No te puedes No te puedes ir Para ese lado ¿Cachai? Y en ese sentido Es interesante Porque ese lado De la derecha La derecha del rechazo Queda sin Sin candidatos En Longueira En Lavín Y bueno Tienen que salir Porque está José Antonio Casi Y está también Evelyn Marei No sé Ahí quién va a ganar ¿Cachai? Ahí habrá que ver Pero era un pedazo El electorado de derecha Que estaba quedando huérfano Porque todos Se están cambiando Para la prueba Por un negro ¿Cachai? Están todos tirando para allá Y me da un poco susto Después como también Va a ser la pelea Por la constituyente Por la cantidad de Porque por ejemplo Hoy día escuché A Barril Selberger Me cuesta mucho Me cuesta mucho Me cuesta mucho Escribir Jacqueline Porque se escribe De 200 formas Y Barril Selberger Me cuesta mucho ¿Te acuerdas? Cuando alguien Un senador Un diputado Le dijo Barril Selberger Barril Selberger Sí El subconsciente Lo traicionó Pero hoy día la escuché Es donde ella Es muy raro Lo que ella hoy día decía Primero que ella va por el rechazo Y va por el rechazo Ante todo Y en particular Si pasa la constituyente Y gana la prueba Que ella cree que va a ganar la prueba Pero va por lo otro igual Porque está haciendo campaña Ella espera tener El 40% De ese electorado Para poder Ganar En los dos tercios De la prueba ¿Cachai? Después de la De cada una de las normas O las leyes Que se vayan desarrollando Entonces Me causa un poco de susto Esto Osandones Osandones Codinas Longueiras Que se transforman Se ponen una capita Y de una u otra manera Se suben temprano Porque Osandón Lo leyó hace mucho tiempo Es de los primeros que lo lee Y se suman a esta A este apruebo Donde claramente No están Y no hicieron nada ¿Cachai? Nunca hicieron nada Por este tipo Por esa idea Básicamente ¿No? Y también Esta UDI recalcitrante Que se transforma en apruebo Por lo menos Dos con dos De sus grandes emblemas La BIM por un lado Y Longueira por otro Que son mega figuras ¿Cachai? Claro Y que esta UDI Se divide Que la UDI como tal Va por el rechazo Pero la UDI Entre medio se divide La RN lo mismo ¿Cachai? Los partidos de derecha Están ahí menos Menos peleados Con el proceso De la prueba O el rechazo Y no saber muy bien Que es lo que van a hacer Estos locos ¿Cachai? Hacia donde van a apuntar Y solo para cerrar Y el disculpa Un partido que históricamente Ha rechazado todo ¿Cachai? En contra del 10% En contra de la ley de filiación En contra del Del Divorcio Que se iba a acabar el mundo Con todas las cosas Se va a acabar el mundo Oye hablando de eso Se acaba la familia Y se acaba el mundo En la entrevista Que tú citabas Y a la von Rieselberg La Mónica González Y esto me encantó Le tiró en la cara A la presidenta De la UDI Que habían votado En contra de la ley de filiación ¿Cachai? A propósito Por si alguien no sabe La ley de filiación Es la ley que permite Que todos los hijos Sean iguales Ante la ley Antes de la ley de filiación Habían hijos ilegítimos Hijos naturales Hijos legítimos Con distintos derechos Por ejemplo De herencia ¿Cachai? Y la UDI Se opuso a esa ley Se opuso a que hubieran Y que todos los hijos Fuéramos iguales Respecto de Porque se va a acabar el mundo Yerco Se va a acabar el mundo Era una ley Antifamilia ¿Cachai? Y yo nunca había escuchado A nadie que se los tirara De nuevo a la cara Y me parece fantástico Me gustó esa cuestión De la Mónica González Y además Ella la encuentro Tierna Tiene como Ángela ¿Cachao? La Mónica González Le voy a decir A la Mónica González O sea Lo que firma Lo que firma Es bueno ¿Ven los reportajes de CIPER? Si dice Mónica González La UAB Oye Lo que te iba a decir Respecto a lo que tú Estabas comentando Es que la estrategia De la derecha Es muy clara Para mí por lo menos Claramente se está posicionando Dentro de la prueba Está haciendo como esta infiltración Dentro de la prueba Por decirlo así Para poder tener gente En la constituyente Porque saben que esto Es una batalla perdida O sea La gente Tenés que pensar que Según una encuesta Que publicó CIPER También No me acuerdo Cuál es la encuesta En particular Pero leí en CIPER La información Cerca de entre un 40 Un 50% del electorado De derecha Está por el apruebo Entonces el apruebo A una gran cantidad De gente De todos los espectros políticos O sea Esto no se puede decir Que es una pugna Entre derecha e izquierda Es básicamente Una pugna Entre elites Y perraje ¿Cierto? C3 Puente alto Contra las condes Por decirlo así Una wea así Entonces el tema Es como un partido de fútbol Pero entonces Yo creo que lo que está pasando Es que ellos saben Que para poder impedir Los cambios Que puedan impedir ¿Cierto? Va a tener que estar En la constituyente Y quiero decirte Que en ese sentido Estos tipos están siendo Bastante exitosos Porque dime negro ¿Qué candidato tú ves Al otro lado? ¿Cachai? Aparte Jalwe Que es el único que sale Pero la verdad Es que en la izquierda Y en la oposición En este minuto No tenía a nadie Y la derecha fácilmente Tenía 5 o 7 nombres ¿Cachai? Que se te vienen Al tiro a la cabeza Y el nombre me está Y el nombre me está Nadrando todo el rato ¿Todo el rato? Estoy aquí dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Sí Y muchos de ellos Dime No Solo te voy a preguntar En este octavo capítulo 31 de agosto ¿Cuál es tu Porcentaje Para el apruebo Y el rechazo? ¿Qué crees que va a pasar? 80-20 creo yo O sea Me gustaría que fuera 80-20 Pero además Creo que va para 80-20 Yo creo que Oye Yo te voy a contar Y lo voy a dejar acá En evidencia Porque también lo tuiteé En Arroba Emilio el Mago Yo soñé que era 91 Contra 8.7 ¿Te cacháis? No Yo creo que van a dar cerca El 80-20 70-30 Dicen también Pero las encuestas Yo no les creo Pucha Las encuestas Las encuestas Hace rato Negros Que son básicamente Instrumentos de manipulación De la opinión pública No son instrumentos Que recogen la opinión pública Sino son instrumentos Que la manipulan De hecho ¿Se acuerdan? La encuesta CEP La encuesta CEP La más importante La mejor metodológicamente ¿Cacháis? Que nunca Nunca le ayuntó El porcentaje De gente que votó Por ejemplo Por el Frente Amplio En la presidencial pasada ¿Cacháis? El porcentaje Oye Jerko Viste Así Che Hace No una noticia nueva Dos o tres semanas pasadas Ya Está en el banco El Estado Sí Pero se levantó Una encuesta Para los presidenciales Donde él salía catalogado Y con un porcentaje importante Y bien Ya Y la empezaron a investigar Y la encuesta Es de su gente De una jefa Ex jefa de gabinete Había levantado la encuesta De una empresa Que apareció este año Y lo habían posicionado Solamente para manejar Un poco Como tú dices El espectro político En términos En términos publicitarios Sí Yo creo que las encuestas Lo hacen harto mal A mí me carga Que se utilizan Tanto las encuestas Que les den tanto bombo Y platillos Sobre todo encuestas Mal diseñadas Yo cacho un poco De diseño de encuestas Y en general Muchas de las encuestas No tienen una base representativa Y yo creo además Es más Me da la impresión Que todo el éxito electoral De la UDI Porque hay que decirlo La UDI es un partido Muy exitoso electoralmente hablando Se basa básicamente En la no participación De la gente ¿Cachai? O sea Mientras menos gente vota La derecha más dura Gana mucho más Porcentaje de votos ¿Cachai? Porque además esto es importante Somos nosotros Los C3 los que nos votamos Porque las condes Las bitacuras Todos estos comunes De gente con plata Esos van a votar en bloque Y ahí el poderío Que tiene la derecha En términos electorales Es mucho mayor Que en el C3 Y los C3 no vamos Si los C3 no vamos Oye es bien llamativo eso Porque cerca del 70% De los jóvenes De la clase alta Votan Hasta 29 años Y más del 70% De los jóvenes De clase baja y media De los C3 Que somos nosotros No va a votar No, nosotros No vamos a votar Y de hecho Es súper genial Esa cuestión Porque para la última elección Para la segunda vuelta Votó el 50% De la gente Entonces tenemos Un presidente Que tiene el 25% Lo que no es ilegítimo Pero si es poco representativo De lo que Del país En el fondo ¿Cachai? Entonces Eso es grave ¿Cachai? Acá la judieron No judieron Cuando hicieron Cuando hicieron esta cosa Del voto voluntario Y la inscripción automática La cuestión Para mí era Obligatorio Y inscripción automática Eso fue Nos pasaron Con Diego Nosotros tenemos Un ritual De voto Hace no sé 15-20 años Tal vez Que votamos Y hacemos más o menos Lo mismo Junto a otro amigo Y este año No va a estar abierto El mote con huesillo Bueno Para que sepan Los auditores Nosotros nos juntamos Con varios amigos A votar Cuando haya elecciones Y después de votar Nos vamos a tomar El mote con huesillo El mote con yapa Que es un lugar Clásico en Puente Alto Para los que no son de allá El mejor mote con huesillo Del mundo Hay harta gente Que ha dicho Que el que está ahí En el Cerro Santa Lucía La calla El mejor mote con huesillo Está en el En el Oye Estamos pasando La visita Oye El copa Bueno Ya estamos Pasados la mitad Ya llevamos harto rato El programa De esta octava revuelta Hoy día 31 de agosto Recuerda que nos pueden encontrar En varias plataformas No me las sé todas Y no las tengo ahora Pero en Spotify Google Podcasts En Youtube En varias plataformas Pueden seguir La revuelta Y de a poquito Ha ido escalando Ha ido subiendo Más gente la va escuchando Así que déjenos sus comentarios Y nada O sea Todos bienvenidos Y bienvenidas A esta conversa Que hacemos Todas las semanas Con nuestro compañero Jerko Pablo Jerko Pablo Una de las secciones Que tenemos nosotros En este programa Es nuestras autoridades Locales ¿Tenemos algo Esta semana Con la autoridad De la zona sur De Santiago? Me encanta Esta es la sección Favorita mía No, no En realidad El carepalo Es mi sección favorita Pero esta sección Me gusta mucho Porque Mira Sabéis que Reapareció Godina Apareció en una entrevista El lunes En La Clave En la radio La Clave Lo entrevistó Paulson Probablemente ha aparecido En otros medios Pero yo como escucho A veces Lo escucháis Y lo que pasa Es que Codina Y esto es bien interesante No es que empieza La campaña electoral Ya empezó Estamos en el periodo De campaña electoral Y en RN Entonces Se está organizando Por decirlo así El comando Se organizó el comando Y tenemos Dos de nuestros diputados O sea Dos de nuestras autoridades De la zona Metían el comando RN Por el apruebo Uno es Codina Y la otra Es la Jimenito Sandón La del sueldo Reguleque ¿Cachai? Entonces Es interesante Porque o Sandón Y la Jimena O Sandón Son personajes Bien queridos Acá en la comuna Y están en primera línea Si te das cuenta ¿Cachai? Están en primera línea En los partidos Siendo Digamos Siendo relevantes ¿Cachai? Igual es interesante Igual Y los dos de cuentantos Fíjate Eso es raro Si los dos locales Pues de la zona Los dos locales de acá Si es raro eso Si igual es Lo que hablábamos O sea Hace un link directo A esto también A como ellos Ya están haciendo campaña Ya están buscando La convención constituyente Perdón La convención constitucional Y van a ser caras Mega visibles Para cuando ya Haya que votarlos también O sea Claro que si La O Sandón Va por la prueba Votemos por ella Eso va a decir El grueso a la gente Porque la tenía en el inconsciente Y cuando aparezca El Jerko Pablo O el Emilio Que nadie conoce ¿A quién vota por eso? No los conozco Si ella está por la prueba No los demás Claro Es interesante lo que decir Porque en realidad Siempre hay que entender La televisión negro Como también Igual que las encuestas Como No como algo que recoge Sino como algo que entrega El discurso que tenéis que manejar ¿Cachai? Y efectivamente Se les da mucho Mucho tiempo en pantalla Mucha Mucha Parte de la torta problemática Programática Digo a estos A estos amigos ¿Cierto? La Jimeno Sandón además Es súper Junta con Pamela Giles Pues la Pamela Giles Siempre le tira piropo La Pamela Giles la quiere ¿Cachai? Y por otro lado Hay otra cosa Codina y la Jimeno Sandón No se puede decir Que se hayan dado vueltas En la chaqueta O sea No se puede decir De ellos dos ¿Cachai? Porque han estado Desde siempre Codina de hecho Fue el tipo Que presionó Prácticamente Para que se hiciera El plebiscito Entonces Tú no puedes decir De Codina No sé Es que no le creo A este weón ¿Cachai? Fácilmente O sea Uno podría ¿Me entendí? Yo podría hacerlo Pero en el fondo Es básicamente Por tu animadversión Con la derecha No es otra cosa Lo que está hablando acá ¿Cachai? Mira yo creo que Cualquier minuto Ellos van a salir Con capucha Así de corta Así de corta Oye Con capucha Jerko Solo quiero hacer Una 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 rebobinada Con algo que dijimos Con los candidatos Que no era Longueira El candidato Que queríamos mencionar En ese minuto Era Moreira Se parecían mucho Entonces El candidato Es Moreira Que se candidatió Esta semana también En el programa Julio C. Rodrígue Dijo que estaba dispuesto A ser candidato Presidencial El raspado de olla Pues bueno No Mejor saquemos a Orpis Yo voy a votar por Orpis Están saliendo Todos los corruptos Puros ladrones Puros ladrones Y después no pasa nada No, no Respecto a la concerta Hay que decir Que todos ellos Recibieron plata De Soquimich También O sea No es solo Longueira Sino que es toda Es toda La Todos los políticos De la concerta Y de la alianza por Chile Recibieron plata Abajo la mesa Y eso es complicado Y después llegaron al acuerdo Con Abot Claro Con Abot Así se le dan las manos Entonces Es importante esto Esos tipos Esos tipos No votan O no hacen Gobierno para nosotros Gobiernan para Soquimich Y para las grandes corporaciones Y es así nomás Ya hay que sacarlo Para el de la raja Bueno Pusieron Abot Para llegar al pacto De silencio Por las platas Ahí llegaron a un acuerdo Y dijeron Bueno seguimos al otro fiscal Que nos quiere investigar Pongamos este Que no pasa nada Con ninguno Ahora Dentro de eso Hay un análisis Que me parece bien Complejo En este último rato Tenemos A una concertación Ex concertación Nueva mayoría Que de una u otra forma También está vinculada A estos tratos mafiosos Con la derecha Y llegaron a estos acuerdos Políticos de no investigación Perfecto Hoy día son nuestra Son nuestra cara Más potente o visible Con el apruebo Y en paralelo Tenemos Ahí a los A los Fuertes del partido comunista Que tienen a Jadue Por un lado Y además de esos Que tienen Muy poquitos trapitos Al sol que sacarle Si Los comunistas Son bastante probos Les podéis tirar Les podéis tirar Lo de la ARS Y alguna cosa Pero más allá No tenía No tenía grandes temas Y en paralelo Tenían a la revolución Democrática Con todo lo que El conglomerado que tienen Que son en cierto modo La nueva izquierda Voy a ponerlo ahí Como una nueva O no manchada Ellos no estuvieron En estos otros procesos ¿Qué va a pasar Cuando Cuando La concerta Con sus poderes Políticos Se levante Tengamos que llegar a acuerdo Porque si Si nos dividimos Nos va a ganar la derecha Si nos dividimos Y tengamos que apoyar A la concerta O a la Nueva mayoría Pucha A mí francamente Entre apoyar a Girardi Y apoyar a Longueira Lo encuentro igual Yo de verdad No encuentro ninguna diferencia Para mí la diferencia Es discursiva En lo que ellos dicen Pero no es lo que hacen Ellos gobiernan Desde los que los financian Entonces para mí ¿Qué tenemos que hacer? Es muy compleja Es difícil Por eso hay que evitar Llegar a ese momento O sea Yo creo que hay que organizarse Como un poco Lo que te plantaba Fernando Atre En la entrevista Que tú le hiciste Es necesario Que se establezca Una orgánica De la gente Que no quiere Que estos tipos sigan Porque si no van a seguir Porque Disculpa La última cosa Que el tema del plebiscito Está hecho Para que estos hueones sigan Porque está hecho Está hecho con base De partidos políticos Entonces Es muy difícil Luchar contra esa estructura Pero igual hay que Tratar de hacerlo Porque yo quiero Ahora lo interesante sería Yo no soy RD No estoy vinculado a ellos tampoco Pero sería apoyar A los que no están manchados Estoy inventando el modelo No lo tengo claro Sería apoyarlo a ellos Pero sabemos que la nueva mayoría No va a transar No Va a apoyar A esta nueva generación Va a perder todo Antes que apoyarlo Sí, bueno Yo no sé Pero en una de esas Tú tienes razón O en una de esas negocias Yo creo que acá No le queda otra oposición Que negociar Y que llegar a acuerdos Porque si no Se van a ir a la cresta ¿Cachai? Porque la derecha Está súper fuerte En los medios ¿Cachai? O sea Y tenéis mucha gente Que lo sigue Y probablemente Nuestro próximo presidente Sea de derecha Entonces Está difícil la cosa Y además Que hay otra cosa más Que ese 50% De gente Que no vota No sabemos Qué diablos va a hacer No tenemos Ninguna 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 idea Para atrás De qué es lo que hace La gente que no vota Por quién va a votar Qué discurso les va a llegar Van a votar Por Pamela Giles O van a votar Por Pablito Longueira Pablito Longueira Lo aman en la pintana ¿Cachai? Lo aman Lo aman Entonces Yo te digo Es un rockster Es un rockster De la UDI Un tipo Con harto manejo Comunicacional Yo me acuerdo Que hacían manifestaciones De harta gente menesterosa Apoyándolo Gritando ¿Cachai? Entonces Mira yo creo Que ahí está bien difícil La cosa Para las fuerzas Que quieren votar A todos estos hueones Con patas en la raja ¿Cachai? O sea Está peludo para nosotros ¿Cachai? Y que repito Esto no tiene que ser Con ser de derecho Izquierda ¿Cachai? Esto es una cuestión Que va en otro nivel ¿Cachai? Es votar a estos corruptos De mierda Sacarlos ¿Cachai? Oye pero no fuimos Porque nos falta hablar De otra autoridad ¿Cachai? La Pamela Giles Ah la Pamela Giles Se me ha olvidado Pero Pamela Giles Siempre está por acá Nuestra Pamela Giles Está ahí presionando Es parte de un grupo De parlamentarios Que está Que tiene la idea De hacer un 10% 2.0 O sea Una nueva versión De poder sacar El 10% De la AFP Está muy movida En redes sociales Ha aparecido En videos Twitter Tú sabes Cómo se maneja Ella Tiene esta TikTok ¿Cachai? Entonces ha aparecido Ahí haciendo Una campaña Más o menos fuerte Para volver a sacar Un 10% De las platas De la AFP ¿Cachai? Así que Nuestra autoridad Han estado bien Y fíjate Que esto me parece Muy interesante Que lo repito O sea Codina y la Gimeno Sonrano Están en el núcleo ¿Cachai? Político en este minuto Están en el ojo El huracán Por decirlo así Están en RN Pero están en el comando De la prueba Yo creo que probablemente Ellos sean Una pieza fundamental De la misma derecha Para poder generar Estas personas Que van a ir A la comisión constituyente Desde la derecha ¿Cachai? O sea Oye La Pamela Gil Está haciendo La campaña En las redes sociales Y continuamente dice Que nietitos y nietitas Hagan la presión Que ustedes saben hacer Como que la dejan ahí En el aire Claro No está llamando No está llamando A manifestarse en la calle Ni nada Pero Haz lo que sabes hacer Y eso puede ser La olla en la casa Puede ser las redes sociales Los hashtags Pero también puede ser la calle Claro Entonces la gente De alguna u otra forma También está volviendo a la calle En la semana vimos Algunas manifestaciones Vimos los ciclistas Que volvieron los ciclistas A Plaza Vignidad A Plaza Baquiano Y además de eso Las manifestaciones De la semana Aquí hubo también Yo creo que con la semana Se va a ir Todo se va a ir subiendo Y con el solcito Y con el solcito La primavera Todos vamos a querer estar Un poquito en la calle O sea Ya está saliendo la gente Aparte No tenéis como decirles Que no salgan Si están abriendo la cuarentena Con negro ¿Cachai? O sea No tenéis como decirles Como salgan Si los del rechazo Caras visibles Se van a hacer Gira a Chile Por el rechazo Y tú decís Weón ¿Con qué permiso Se van ellos? No y de hecho No salís ni aquí a la esquina De hecho Hasta la semana antepasada Si te acordáis Había todo un tema De que los personeros De gobierno Estaban haciendo Entre comillas Digo Campaña por el Por el rechazo ¿Cachai? Lo que es bien complicado Porque a mí siempre Me pasa negro esta cuestión Cuando un alcalde saliente Es además Candidato Estos weones Y esto lo sé Yo no Estos tipos Usan fondos municipales Los fondos del estado Para hacerse campaña O sea Son unos frescos De raja Efectivamente ¿Cachai? Después te preguntan Oye ¿Por qué no estáis de acuerdo Con la reelección De alcaldes Por ejemplo Bueno Entre otras cosas Por esto Porque se presta Para la corruptela Además que las alcaldías Son pagadoras de favores ¿Cachai? O sea Cuando cambian Los alcaldes Llegan y dejan Pero la cagá con la gente Y contratan Un montón de personas nuevas Que su único brillo Ha sido gastar Los zapatos En la calle En campaña Oye Yerco Pablo Estamos en la hora Estamos en la hora Y todavía nos falta Una sección Estamos en la hora Ahora Yerco Pablo Solo te quiero contar Aquí en este Entremes Porque ahora vienen Los caladuras De la semana En este mes Que tenemos Página web En puentealtodesperto.cl Estamos levantando Noticias de la zona Sur de Santiago Del mundo Y para que se informen Además de eso Este podcast También lo vamos a estar Posteando prontamente Ahí en Puentealtodesperto.cl Yerco Estaba dentro de las posibilidades Puta que bueno Oye yerco Pablo Sección para nuestro amigo Tuno Que le gustó mucho Los caraduras de la semana O los caraduras de la semana Los caraduras de la semana Ah perfecto Tenemos nuestros primeros Caraduras de la semana Haciendo El que baila pasa Metiéndose en atabúes Haciendo el paro Amenazándonos Y van a estar Los camioneros Que ya hablamos Suficiente de ellos Si ya hablamos Los primeros Son los Los primeros Son los camioneros Que Son los caraduras O sea En pandemia Nos amenazan Quieren cerrar todo Quieren que le aprueben Quieren Es el brazo armado Le ponen presión Al legislativo Al congreso Con una venia Del gobierno Entonces son unos Caras de palos Caras de palos Sí El contuberno Hay gobierno camionero Es bien No Caraduras totalmente negro Son amigui Ahora no son los camioneros Son los dueños De los camiones De hecho Va a ser La Confederación Nacional De Transporte y Carga Y Chile Transporte Son las dos Organizaciones importantes Que están metidas ¿Y tú sabes Algo más ¿Sabes cuántas son o no? No pero sé Que no manejan Una cantidad Tan importante En términos De número De los camiones Que transitan Por Chile Es un Es minoritario Pero la cantidad De Dale No no yo leí Que el gobierno Lo citaba En un 5% De los camiones De Chile Que estaban parados Y en otro lado Y en otro lado Se citaba Entre el 10 Y el 12% Como máximo Pero lo que a mi La atención Es que siendo Siendo poco La cantidad De revuelo Mediático O sea Ahí es donde uno Se da cuenta Cómo la tele Funciona Como aparato De propaganda Más que como otra cosa ¿Cachai? Porque en realidad Están parados Están parados Todos los camiones Claro Uno tiene la idea De que están Todos los camiones Parados Y la verdad Es que no es cierto No están todos Los camiones parados Pero la cantidad De peso mediático Que tienen O sea Cuánto le han dado Como bombo En fiesta Digamos Los camioneros En los medios Es importante O sea Parecen ser más grandes De lo que son ¿Cachai? Estaban en carrete Con amplificador Todos haciendo Azaí Son caraduras Sí Caraduras total Oye Excelentes candidatos Excelentes candidatos Bueno Toda la semana Este país Puta que nos da Puta que nos da Somos el mejor país De Chile Tenemos los camioneros Segunda instancia Tenemos Alongueira Con la IN Estos Socialdemócratas De derecha De la UDI De los oposiciones De todo Que hoy día son A prueba Mira tú Son a prueba Y además La BIN Socialdemócratas Que me dio Tanta risa Puta Tolerancia cero Creo que fue Marcando la pauta Nuevamente ¿Cachai? Oye Dime Dale dale Me da lata Que tolerancia cero No lo están dando En tela abierta Tenéis que verlo En cable Tenéis que verlo Por internet Pero no lo podéis ver En televisión abierta Porque la apuesta Política De Chile Visiones Es en el fondo En la mañana Con el Julio César Rodríguez ¿Cachai? Es la apuesta Política Pero Tolerancia cero Sigue marcando pauta Yo Tolerancia cero He hecho mucho menos El Chascon Villegas El Chascon Villegas Con ese tono De hastío Completo ¿Cierto? Y de Menosprecio Por la bajeza Intelectual De los invitados Me encantaba Me encantaba Me encantaba Pero era el alma De Tolerancia cero Yo creo que sin él Es muy fuerte Y el cohablo Y nuestro tercer candidato Para cerrar esta etapa De los Caraduras Esta semana O los Carapalos Esta semana Vamos a poner A la muy querida Y llamativa Udi A la Udi completa Al conglomerado Que hoy día está dividido Pero además de eso Con estas figuras Arriba Con otras figuras Peleando abajo Entonces tenía dos figuras Peleando por El apruebo Que no sé si iban a salir Alguna Alguna Publicidad O algo En un apruebo Y tenía a su presidente Peleando por el rechazo No sé Loco La Udi Que son unos carapalos O sea Y la Udi Están en el gobierno Tiene el ministerio del interior Y están en los camioneros Tienen a A Sergio Pérez Que es el Presidente Si no me equivoco Del CNTC Entonces Sí La Udi ahí Imaginando Ellos saben Cómo ejercer su poder Hay que decirlo Son Oye Tienes el poder De decir Quién es el cara dura O el cara de palo Esta semana No Yo creo que se lo gana La Udi ¿Sabes por qué? Porque bueno Aparte de lo que conversamos Longueir y Lavín Son Udi ¿Cachai? O sea Longueir y Lavín Son Udi ¿Cachai? Oye Los camioneros son Udi Los camioneros son Udi También ¿Cachai? Pucha En realidad Si lo pensáis acá Es como Premiar a cualquiera de estos Es premiar a la Udi ¿Cachai? Y creo que nunca habíamos sacado Un partido político acá Al conglomerado Sí Oye Hay que decir que está bien cargado Para la derecha Nuestro premio Care Raja No Care Raja Disculpe Care Palo Pero es que Hay que reconocer Que la concertación No existe No hay nadie Dando vuelta Por ahí Lo entretenido Estaba al lado De la derecha El único que sacamos Fue Hugo Gutiérrez Hace unos días Hace unos programas Pero no hemos Podido Poner a otros Porque Están por el apruebo Pero además de eso Sus dichos No causan el revuelo Claro Tal vez En un futuro Vamos a tenerlos No los vamos a excluir De este De este gran Premio AFP A los Care Palo De la semana Oye Te puede decir algo De Hugo Gutiérrez Lo que pasa es que De Hugo Gutiérrez Le ingresaron Una denuncia penal Contra Jorge Martínez Que es el intendente De la región De la quinta región Porque El intendente Porque el intendente No denunció Ante la justicia A los camioneros Que bloquearon En la 68 Que ese era su Era su Obvio Si es parte del gobierno Esto ¿Cómo van a denunciar A sus camioneros? Pero El problema Y por qué Esta denuncia Porque El intendente Tiene la obligación De hacerla ¿Cachabes? Y este intendente No lo hizo ¿Cachabes? Entonces Hugo Gutiérrez Ahí peleando Es una vergüenza Una vergüenza Bueno Hugo Gutiérrez Ahí lo hizo bien Pero es una vergüenza Y el cuadro Estamos cerrando Nuestro octavo Capítulo De la revuelta Y te voy a dar El último espacio Para Recomendar Algo Lo que tú quieras No sé Que tienes pensado Si es que no No había pensado No había pensado Lo bueno es que Independientemente De todo Uno siempre Como que tiene Su Voy yo Voy yo Estoy con Beny Polerono ¿No? Si San Pauli San Pauli San Pauli es un Equipo de fútbol De la segunda división Alemana Antifascista Y con un amor Romántico Por su equipo Que le va bastante mal Usualmente No es tan bueno el equipo Pero tienen un tema Con las barras Un tema con Las demandas Y las manifestaciones En Europa Continuamente Tú puedes ver En todas las manifestaciones De Europa Que tienen que ver Con el pueblo Hay una bandera Del San Pauli Esta es la bandera De la barra San Pauli Y El San Pauli Es un equipo Pro izquierda Y tiene un libro Que se llama Otro fútbol Es posible Entonces Que es un fútbol Muy romántico Anticapitalista Y Vinculado a los socios A como el socio Levanta la institución Y la institución Se transforma En un arma Y en una herramienta De cambio Estructural Y social Entonces Se los mega Recomiendo El San Pauli Un club alemán Que va siempre En contra del Hamburgo Que son los fascistas No al Hamburgo No al Hamburgo Somos del San Pauli Y Tiene Otro fútbol es posible Ahora A mi me gusta mucho La barra Y el fenómeno Como fútbol Como instancia social Yo en Chile Soy de Colo Colo Es mi equipo De fútbol preferido Pero en términos De barra De equipo Y como institución social San Pauli En Alemania Oye pero que interesante El tema de fútbol Y política Yo creo que es todo Un elemento ahí Que ahí van a estar Explotando en ese libro De hecho me gustaría leerlo Oye ahí El San Pauli Tiene un par de cosas Interesantes Como dato Primero El equipo sale a la cancha Con la canción de ICDC Con una de las canciones De ICDC Segundo Es el equipo Donde van más mujeres En Europa Al estadio Mira Tercero Es un club Que se declara Punk Sus barras Son panquetas ¿Cachai? Y son antifascistas Entonces también Puedes ver En alguno de su Lienzo Apoyos a causas Internacionales Usualmente Apoyan La causa palestina Apoyan causas Internacionales Bien potentes Entonces como barra Como institución deportiva Y como club social Son una Una mega Tienen un mega desarrollo Más No en el fútbol En el fútbol son Pajo ¿Están en primera edición o no? Están en segunda edición De Alemania Ah en segunda edición De Alemania Ya De ser mejor que cualquier Equipo chileno Seguro Seguro Bueno ahí les dejo Al tema del San Paulo El Jerko Y después les voy a mandar Un documental también De él Bueno si Yo tengo mi recomendación Pensaya Quiero recomendarles Una serie Se llama Twin Peaks Está en Netflix Hasta donde tengo entendido El director De David Lynch Uno de mis directores Favoritos Pero esta serie En particular La primera temporada En los 90 Fue una serie Que cambió la manera De hacer series De televisión Todas esas series Que a usted le gusta Negro por ejemplo A ti que le gustaba Juego de Tronos Los archivos X Y otro tipo de series Que últimamente Podemos decir Que en términos artísticos Las series están Pero acá arriba Eso no hubiese sido posible Si no es por Twin Peaks O sea Twin Peaks cambia Y es como el punto De inflexión Entre weón Lo magnífico El auto fantástico Weón Y series como Las que nombré recién Cachai Entonces Argumentos extensos Cachai Con tramas complejas A mi En lo personal Encuentro muy divertido Twin Peaks Aparte que me mantiene Súper así Pendiente la música De Angelo Angelo para la mente Weón Es increíble Weón Así una atmósfera Weón Bacán Y bueno David Lynch Tiene otras cosas Más por ahí Pero les recomiendo Para empezar con David Lynch Si a alguien le interesa Vean Twin Peaks No se van a arrepentir Es la tremenda serie Weón Hoy estamos cerrando Un poquito más extenso Este capítulo de podcast Número 8 Y nada Pues muchas gracias Por la conversa Síguenos en las redes Vaya a vernos a Spotify Vaya a vernos a YouTube Y nada Pues estaremos publicando Y posteando continuamente Nuestra Nuestro desarrollo Con Jerko Pablo Muchas gracias Jerko Pablo Por esta conversa Muchas gracias a ti Reinaldo Un saludo para todos Estoy muy feliz De estar acá nuevamente Esta semana Y besitos Besitos Chao Chao Como siempre Nos vemos Nos vemos en una nueva Revuelta Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.